¿Qué es a lo que te arriesgarías con tal de conseguir un poco de fama y ser el mejor en lo que haces? Jack Elroy es un presentador de televisión de los 70 que aspira a batir al imbatible Johnny Carson. Cada noche sale ante las cámaras para darle al público lo que más quiere, risas y entretenimiento que nunca antes han visto en la tele. Pero un fatídico día, todo se descontrola tras traer a una chica que supuestamente está poseída por el demonio, desencadenando en una terrible retransmisión que tuvieron que borrarla. Ahora, 50 años más tarde, tenemos esa grabación de aquel programa y podremos ver lo que realmente ocurrió en ese set. Incluso con tomas del making of para ver lo que ocurrió en las pausas de publicidad. No me vas a decir que ya solamente con esta introducción no te han dado ganas de verla, estás mintiendo. Lo cuento como si fuese una historia real porque es tan más guay, pero aclaro que todo esto es ficción pura y dura, jamás ocurrió nada de esto, creemos. Tanto el presentador como el programa, incluyendo los hechos de la niña poseída, son totalmente inventados. Lo que no quita que intenten hacernos creer que fue real. Porque te muestran lo que estaba pasando en aquellos años, todos los asesinos que estaban siendo arrestados, la locura colectiva de la sociedad, el no creer ciertas cosas. Tiene una intro espectacular. ¿Qué te cuenta? En cuestión de 5 minutos, la historia del programa, lo que ha ocurrido, lo que está a punto de ocurrir, lo que vas a ver, cómo es el presentador, qué le ha pasado, y te mete de lleno en la película. Pues eso, en los primeros 5 minutos, ya con esa intro, con imágenes chocantes, te tiene ganado. Atrapado. Te crea una atmósfera súper realista de la época jugando con el aspect ratio, los colores, y es que todo. Sientes que estás viendo realmente una peli de los 70, más bien un talkshow. Maneja muy bien el lenguaje que se utilizaba en aquellas entrevistas, y lo que más gracia me hace es cómo cortaba la conversación para irse a publicidad. Que a día de hoy lo siguen haciendo. Esto será cosa de Estados Unidos, aquí no lo solemos ver. Lo de irte a publicidad tan solo un minuto, o menos, pero varias veces durante un programa. Es bastante frustrante estar viendo algo. Que a la vez, a ver, es una táctica súper efectiva para que la gente no se te vaya. Como sabe que vuelves en nada, pues dicen, ¿pa' qué cambiar? Total, me quedo y ya está. En cambio en Antena 3, bueno, te puedes ir a la ducha, te puedes preparar la cena, te puedes echar una siestita, y a la vuelta aún te está Rafa Nadal vendiéndote un Kia. Es una peli que cuanto menos sepas mejor. Es por ello que no te voy a decir nada sobre la película. Porque te sorprende desde el minuto 1. Entonces, tienes que ir atando cabos, te va a dejar con el culo torcido al final. Y vas a ir a buscar un vídeo de esos de final explicado. Pero tranquilo, que para eso estoy yo. Y justo después de este vídeo, te subiré el final explicado. Hoy o mañana, yo sé. Pero en este vídeo, tranquilo, porque no tienes spoilers. No te agobies. Aquí, nada. Años 70. Se habría estrenado El Exorcista. Tenían casos como el de Ted Bundy, Charles Manson... Vamos, que América estaba con miedo. Era una época complicada. Y ver en la tele a una niña poseída era algo que daba bastante morbo. Y tanto los productores como el presentador sabían. La peli juega contigo, no para de jugar. Pero si eres lo suficientemente precavido para no creer todo lo que ves o te dicen, podrás crear tus propias conclusiones al final de la película. La cosa es ir atando cabos. Ese es el juego de la película. Y una vez vista, estoy segurísimo de que vas a querer volver a verla para ir descubriendo más cosas y atar cabos desde el minuto 1. Es una peli que gana sin duda con un segundo visionado. Es de esas que da igual cuántas veces la veas, que siempre vas a ir descubriendo nuevas cosas. Y eso es lo guay del cine. Pero bueno, a ver, quizá no entiendas al 100% todo, como yo. Pero yo me he hecho mi realidad, mis cábalas, yo pienso que fue así... Y ya está. Ya veréis en el futuro, cuando la vuelva a ver, piense igual o igual... Igual me acabo de tirar un triple y no he entendido nada, ¿eh? Puede ser. Está protagonizado por David Dasmalchian, un actor secundario de lujo que lo hemos podido ver en peliculones como Oppenheimer o Escuadrón Suicida. En esta interpreta a un nervioso, pero controlador presentador de Late Night, al cual le da una personalidad única. Con un sentimiento desbordante en pantalla que empatizas mucho con ese querer ser el número uno. Pero al mismo tiempo tener miedo de que todo se descontrole. Porque se va a descontrolar. Se va a descontrolar. El póster es chulísimo, me recuerda un poco a Gracias por Fumar. Que no tiene nada que ver, pero... El tormento que vive una persona que siempre se ha sentido el segundo plato de la gente. Puede que haga buenos programas, traiga invitados buenísimos, la gente alucina con el contenido que se le ofrece. Pero siempre está unos puntos por debajo que el maldito Johnny Carson. Hasta que la noche de Halloween, él, junto a su productor, deciden darle la vuelta a todo para hacer... Para crear una noche que el público jamás olvidará. Vas a pasar miedo, pero no miedo de los jumpscares. Me voy a ir tarot y todavía estoy asimilándola. Pequeño inciso, ¿cómo se puede hacer una pelita mala? Todo está mal. La elección de los actores, el guión... A ver, o sea, si un actor te viene con la propuesta de personaje que lleva haciendo toda su carrera, tú, como director, tienes que decirle... A ver, chaval, ya va siendo hora de hacer un personaje que no seas tú. Qué pereza de actores, de verdad. La dirección es un desastre, se ha dado algunos planos. Y... Es que no se ve nada, no se ve nada. Toda la peli es un negro oscuro intenso. O sea, es... Las sombras se empastan con el fondo y no ves ni torta. Me cabrea mucho no ver nada, tío. Ilumina de forma que no hay luz. Pero que haya luz. O sea, es que me la pela que en realidad no lo haya. Es una película. Después de este pequeño inciso... Lo tenía que hacer porque no pienso hacer crítica de semejante mojón. Tarot. Aquí hablamos de lo bueno, de lo que interesa ver. Lo malo se omite y no existe. Como decía Rosario Porto. Lo que no se dice, no pasó. Late Night with the Devil, el último Late Night en español. Aquí se omite la parte del demonio. La traducción literaria sería Late Night con el demonio. Madrugada, Late Night. Juega con el escepticismo de la audiencia que no se cree cosas así. Espirituales, paranormales... Estas cosas que pueden ocurrir. Y eso está personificado por un invitado del programa. Un tío que no cree para nada en estas cosas y que estará dando su punto de vista a lo que podría haber ocurrido. Y luego ya, tú decides si le crees a él o a ti. Recordemos que es una grabación VHS que debería ser todo real. Pero bueno, yo me callo que al final cuento demasiado. Yo a Late Night with the Devil le pongo un 8 de 10 y no tengo ninguna pega. Son 90 minutos de peli que se ven como un buen capítulo de una serie. Te lo vende de locos en los primeros 5 minutos y te lleva al éxtasis puro en los últimos 10. Mientras que en medio ocurre todo lo gordo. En una transmisión en vivo que por algún motivo descubrirás, fue eliminado de la televisión. Y hasta el día de hoy no se ha publicado para que lo disfrute todo el mundo. O aterrorice a todo el mundo. Todos están hablando bien de ella y con razón. La están catalogando como una de las mejores películas de terror de los últimos años. Yo te diría que de lo que llevamos de año sí, porque es la más compacta y la más diferente. No es una secuela, precuela, spin-off, no. Es una peli original de verdad. Y eso le suma muchos puntos hoy en día. Aparte de los efectos tan caseros que utiliza que a mí me encantan. Y nada más. Esta peli se estrena este viernes y espero que lo disfrutes tanto como yo lo he hecho. Y nada más. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente Trailer Reaction o Movie Review. Agur.